¡González! ¡González! ¡Buenas noches, González! Perdón, profe. Es que tuve una carrera lejos. Por eso me demoré en llegar. No le estoy pidiendo una explicación. No me interesa. Y si quisiera escuchar alguna mentira, llamaría a mi ex. Pero no es mentira, profe. Justamente eso me diría mi ex. Pero, profe... Pero nada, González. ¡Nada! Sé gracias a Dios que yo soy un ser benevolente. Un ser de paz. Un ser grande y de luz. Y le voy a permitir desarrollar su examen, González. ¿Entendió, González? ¿Qué examen? González, González. ¿Cómo? ¿Qué examen, González? El examen más importante del curso. El examen que puede cambiar el rumbo de su patética y triste vida, González. El examen final, González. No, 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 profe. Pero los finales son la próxima semana. ¡González! No me hagas renegar por la... Mira, a ver. Cambiamos la fecha del examen. Lo dijimos el martes. ¿Sí o no? Sí. Y lo hemos cambiado por mi operación, González. ¿Qué operación? ¿Cómo que qué? ¿Cómo que qué operación, González? No me hagas renegar por la... Mira, a ver. Por enseñar. En este instituto. Por enseñarle estos especímenes de acá. Martínez. ¿Tú estás seguro, hijo, que vas a dar el examen? Está venido por las puras hoy día, Martínez. Y por enseñarle a gente como usted, González. Azuta, que me duele la panza, González. Profe. Es que yo no vine el martes. Yo le avisé que no iba a llegar. ¿Se acuerda? Mire, González. Yo le voy a decir algo a usted, González, porque creo que no entiende, González. ¿Qué? Las únicas tres razones por las que yo perdonaría una falta son... Primero. Por cárcel, cárcel. Segundo. Por muerte. Y tercero. Por una operación urgente, González. Pero yo... Pero nada, González. Pero nada, González. Pero... Póngase a hacerse examen, González, que le queda poco tiempo, González. No, no. Póngase a hacerse examen, González. Y no me hagas renegar porque... Ay, la panza. Me duele la panza. La úlcera. Dios mío, la úlcera. Ay, González. González. Por lo que veo... Voy a tener que ver el próximo ciclo, González. Que estaré pagando por la... Ay, González. Francesca, hola. Hola, Alessia. Justo quería hablar contigo. Estuve en el restaurante, conversé un rato con Pía. ¿Algún problema? No, nada relacionado con la cocina, para nada. Entonces... Estuvo con tu papá en su casa. Yo le aconsejé que no se involucrara con él y me hizo caso. Hola, Pitrimitri. ¿Qué tal filo de la tía, compadre? Se empujó como cuatro platos. Nos quedamos sin recalentado para la noche. Pero algo que no me cuadra es que primero la vimos con Coqui, compadre. Bueno, estará en la búsqueda del ser amado, ¿no? Como nosotros. Es rico, ¿no? Disculpenme. Primero que nada quiero agradecer por este hermoso almuerzo que nos han preparado. Riquísimo. Y segundo, al destino. Por haberme puesto una mujer tan linda y tan hermosa como Pía. ¡Salud! 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 Hablamos de Peter también. Está muy ilusionada. ¡Qué lindo! Tanto así que están ahora almorzando en la casa de los González, los dos. Ay, no. Bueno, sé que no te gusta que se junte con ellos, pero... Sí, eso. Sí, a mí tampoco. Sí. Pero para Peter creo que es importante que la conozcan. Ah, sí, sí. ¡Ay! Me olvidé de mi teléfono en aquel carro. Hablamos después, ¿sí? ¿Te parece? ¡Nos vemos! ¡Chao! ¿Qué tal filas? Bueno, espero que hayan guardado espacio. ¿Cómo sirve? ¡Abre, Joelito! ¿Y si es la macarena? ¿Qué? No, no, no. ¡Ay, chifoncito! ¡Exacto! ¡Tenemos chifoncito para después! ¡Ahí estás, eh! ¡Ahí estás! ¡Hola! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo fue? ¡González! ¡Se acabó su tiempo! ¡Váiga pa' acá! ¡Mira esta porquería! ¡Todo mojado, asqueroso! ¡Y ni siquiera has tenido... ¡de la dicadeza! ¡de florearme! ¡Pero! ¡Pero qué! ¡Le voy a decir la firma! ¡Yo no me preparé! ¡Pensé que era la próxima semana! ¡Mira! ¡Lo único! ¡Que vas a tener la próxima semana! ¡Ah! ¡Es un cero! ¡No! ¡Mejor no! ¡Mejor ahorita mismo! ¡Te pongo tu cero! ¡Mira, ven! ¡Ahí está tu cero, ya! ¡Y lárgate de acá, González! ¡Ya! ¡Yo voy a ser bien honesto con usted, ya! ¡Yo quiero postular a la media beca, profe! ¡Y si jalo su curso me va a bajar todo el promedio! ¡No me lo van a dar! ¿Y qué quieres que haga yo, González? ¡Que te regalen la nota! ¡No! ¡No! ¡Yo quisiera que me deas otra alternativa! ¿Cómo has dicho? ¡Otra alternativa! ¡¿Otra alternativa?! ¿Ah? ¿Qué admito tú a mí? ¿Cara de... ¿De qué? ¡De congresista! ¿Ah? ¡Mira, González! ¡Yo no voy a recibir tu coima! ¡No voy a recibir tu plata! ¡Yo no soy político! ¿Entiendes? ¡No, no, profe! ¡Yo no me refiero a eso! ¡No! ¡A ver! Yo le propongo entregarle un trabajo. Un trabajo, dices. Un trabajo. Disculpen, disculpen, disculpen. Es que hubo un problema en el restaurante y Pia me tiene que acompañar. Pero, Alessia, ¿cómo te la vas a llevar a trabajar? ¡Es su tarde libre! ¡Está disfrutando con nosotras! Yo sé, yo sé. Si no fuera urgente, no lo haría. Tía, vamos. Si se trata de una emergencia, no hay problema. Yo le mando chifita y chifoncito. ¡Gracias! ¡Todo muy lindo, muy fino! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Permiso! ¡Permiso! Sí, sí, sí. ¿Cómo ha cambiado la Alessia? Antes era tan sencilla y comprensiva. No, y cada vez está que se parecen más a mi ignónimo. ¡Miren nomás cómo tratan sus empleados! Parece que era teniente. No hables así, Gilberto. Responsabilidades son responsabilidades. Un trabajo, dices. A ver... ¿Qué podría ser? ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé qué trabajo vas a hacer! Mira, ve, González. Vas a agarrar y vas a entrevistar a una persona que haya tenido un éxito profesional. Que te cuente cómo ha llegado a lo máximo en su profesión. Que te profundice en su vida. En su lucha día a día para llegar a ser lo mejor de lo mejor. Ese trabajo vas a hacer. Tiene que tener mínimo quince hojas. Y que sea para mañana, González. ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! ¡Gracias, profe! ¡Gracias, profesor! ¡No se va a arrepentir! ¡No se va a arrepentir, profe! ¡De verdad! ¡De verdad! Pero le tengo una pregunta, profe. ¿Usted cree que yo puedo entrevistar a un miembro de mi familia? Porque en mi familia son bien exitosos. Todos se han superado, sí. Mi tío Pepe es un exitoso empresario dentro del transporte. Mi tía Tere es exitosa en la moda. Mi abuelo en el servicio de abarrotes. Mi hermano en la música. También tiene su taller, sí. ¡Ay, González, González! ¡González! ¡Ay, mi úlcera! ¡No me hagas reír, González! ¡Esas son minucias! ¡Minucias! ¡Fuchi, fuchi! Lo que quiero... Tú vives frente a la casa de Francesca Maldini, ¿verdad? ¿Quieres que la entreviste a ella? No, a ella no. Quiero que entrevistes a su hijastra, la joven chef que ganó el premio Chivilín. Lo leí en la revista Achosas. Pero... 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 ¡Profe! Y yo... ¡No! Mira, González, ¿qué? Tú decides. ¿Es eso? ¡O mueres! Bueno... No. 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 Está bien, profe. Voy a... Voy a entrevistar a... Alicia Montalvo. ¡Alicia Montalvo! No. 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 No.